Levantamos nuestras manos, resaltándote, Señor, que nos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, resaltándote, Señor, gran eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, gran eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Levantamos nuestras manos, resaltándote, Señor, que nos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, resaltándote, Señor, que nos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, resaltándote, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Terveiseltä lastenohjelmasta, jossa olemme valmistaneet nämä hienot haarniskat Eli vanhurskauden haarniskat y ascon tiite Saludos de la programación de los niños, allí hemos preparado estos corajes de justicia y estudios de la justicia Haluamme laulaa teille yhden laulun Ja se on tällainen sotilaallinen laulu, kuulette sen sanat seuraa